Hoy os voy a contar la definición de LUSER, o más que contaros la definición, os voy a poner ejemplo gráfico de LUSER. ¿Sabéis lo que es estar en Málaga? La noche antes de la firma de libros que dices, hostia, tengo que ir a dormir pronto. De repente se te va pasando el día, se te hacen la una de la madrugada, y claro, como estos días ya tengo la Titan Desert y los cinco Ironmans faltan menos de dos semanas, no puedo perdonar ni un entreno, total que salgo a correr mis 15 kilómetros, y cuando iba para volver para el hotel, digo, bueno hotel o no residencia, digo, ¿dónde está mi residencia? ¿Cómo se llamaba? ¿En qué calle estaba? ¿Cómo se llegaba? Y de repente digo, llama, y como no llevaba el móvil para no llevar peso, no mirar kilómetros, ni ritmos, ni nada, el puto San Juan LUSER se ha tirado casi tres horas hasta las cuatro, sí, hasta las cuatro de la madrugada, corriendo por calles de Málaga, y al final, puta casualidad que ha acabado llegando, así que, en fin, si hoy tengo ahora la firma de libros, estoy hecho una mierda, he vuelto a correr esta mañana, pero sí que puedo decir arroba ru gadea mi pedacho de filtro de entrenador, que no me he perdido ni un entreno, o sea que, llevaros un GPS o el nombre del hotel o el teléfono, alguna cosa, porque si os perdéis, por cierto, Mala, me cago en la puta, qué pedazo de ciudad, flashback, y os enseño la mierda de perderse de... Me cago en la puta, queréis creeros, que son las dos de la madrugada, que he salido a correr por Málaga, y después de venir del puerto, ahora no tengo... y mira que banco tan bonito, ahora no tengo ni puta idea de dónde estoy, pero sobre todo, no me he llevado el móvil, no me he apuntado el nombre de la calle de la residencia, que era lo más barato que he encontrado, una residencia de estudiantes, y tampoco me acuerdo del nombre de la residencia ni de la calle, a ver dónde cojones me quedo a dormir esta noche, y bueno, mañana firma de libros en Málaga, y no sé, bueno, algo encontraremos. Bueno, ahora sí que ya no me hace gracia ninguna, porque como veis las calles aquí, anchas, anchas, no son pequeñitas, todas iguales, si no volvéis a saber de mí, es que me he perdido. Y a alguien se le ha caído la ropa, que la tiene ahí tendida, a ver si se la pongo en el lugar. ¡Hortia! ¡Mierda! Ya tiene cojones que justo el día que haga un vídeo de casualidades y causalidades, me pierda y de repente empiezo a encontrar calles con street arts como estos, y con frasecitas como nada pasa porque sí. Y la verdad es que llevo dos horas corriendo por Málaga, conociendo calles preciosas, y a ver si algún día saco un vídeo de street art en Málaga. Pues venga, a disfrutarlo, que ya son las tres y pico de la mañana. Casi las cuatro, y aquí está. Museo Picasso Málaga, aún no he llegado. Uy, pero por fin he encontrado una referencia de muy cerca de la calle donde pido una residencia. O sea que yo lo doy a por victoria. Vamos a visualizar que llego y venga, a disfrutarlo. Si veis el vídeo colgado, es que al final me he encontrado. La puta, por fin en casa. Y ahora, chingas, esto es el lavabo, con todo conectado. Hasta aquí el vídeo del pringao San Juan retransmitiendo desde Málaga, punto número uno. ¿Habéis estado en Málaga? ¿Os gusta? Me ha parecido una ciudad de puta madre. Dejadme aquí si os gusta o no os gusta, y lugares para visitar. Y segundo, ¿creéis en las casualidades? Yo la verdad es que sí. El vídeo de mañana va de casualidades, causalidades, porque está pensando esta noche después de tanto correr. Pelis de Julio Meden, libros de Paul Auster, y casualidades que van hilando historias y situaciones y que te acaban encaminando. Así que, si queréis ver el vídeo de mañana, dadle a like a esto.